Muy buenas, en el capítulo anterior la detective Anderson visita a su abuelo en la residencia de ancianos Valhalla. Seguimos con el capítulo 10 de Alan Wake 2 y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Vale, volvemos otra vez a estar en el estudio. Voy a guardar aquí y salgo. Este es el final de cantamos y empezará el nuevo. Todo giraba en torno a mí, esa representación del lugar oscuro, pero no podía controlarla. Era consciente de lo perdido que estaba. Vale, vamos a contestar el teléfono. Ahí está. De nuevo esa llamada misteriosa. Tenía que averiguar más. Alan Wake, ¿sabes quién soy? ¿Cómo coño podría? Caray, ese famoso carácter. Menos mal que no soy paparazzi. Sigues dando rodeos sin decirme quién eres. ¿Recuerdas? ¿Tú? No me jodas. Alan, Alan, escucha, atiende. Cuéntame, ¿qué es lo que recuerdas? ¿Has ido a la torre del parlamento? ¿Encontraste algo allí? Sí. Alice está en peligro. Scratch va por ella y hay otro manuscrito. No la iniciación, sino el regreso. Vi el título. No recuerdo haberlo escrito. ¿El regreso? ¿El regreso? ¡Oh, tío! Eso es lo que buscamos. Scratch no puede hacerse con él. Nuestra supervivencia, la supervivencia de todo el puto cosmos depende de ello. Ven a verme. Al hotel Ocean View. Te he dejado la llave de mi habitación junto al teléfono. Recuerda, el lugar oscuro funciona con bucles y rituales. Si las olas te alejan una y otra vez, debes buscar otra forma de entrar. Nos arrastra la marea de este océano. Nos vemos pronto, hermano. El hotel Ocean View. Una invitación sospechosa a una reunión clandestina. El escenario perfecto para el relato oscuro sobre el que se erige esta ciudad. Reunirse en el hotel Ocean View con el autor de la llamada misteriosa. ¿Ese hotel está? ¿Dónde? Avenida Ocean. Ah, mira, aquí está. Solo tengo que seguir esta calle hasta el final. Bien, ¿no? El lugar oscuro no me deja ir por ahí. No, vale, pues ya he visto en el mapa. Mira, me está apuntando algo. Otra palabra de poder. Palabra de ayuda. Aumenta la eficacia de los apósitos un 10%, ahora un 20%. Me he pasado del hotel. Pensaba que el hotel sería aquello, pero no. Podría ser que la entrada sea esta. El hotel Ocean View. Vale. Mi destino. Vale, ya estamos otra vez. Que me llevaba de vuelta a la calle que había dicho la llamada misteriosa. Si las olas te alejan una y otra vez, debes buscar otra forma de entrar. Hay otra forma de entrar. El mapa me dice que hay una especie de conexión con este edificio de aquí. Puede ser que tenga que ir por el callejón. Subir por aquí y entrar después por esta zona y llegar al hotel. Voy a probar otra vez, pero... Sí, me va a hacer lo mismo, ¿no? No podía pasar. Vale. Voy a probar. La lógica del sueño para guiarme hacia el hotel. Busqué orientación en las luces de neón. La presencia oscura está ahí. No me persigue. Sus espías no descansan. Intenta atraparme. Creo que ya lo ha hecho más de una vez. Me roba. Suplanta mi identidad. ¿Quieres ser yo? Sustituirme una versión malgada de mí. Scratch. Señor Scratch. Se desliza en la historia. Y cuando esté en ella, tendré que usarla para mantener su veracidad. Ya está dentro. Ahora tengo que crear una historia más oscura. Pero eso le dará poder. Sería peligroso. No me conviene. Pero no tengo elección. Es un duelo de poder. Aguanta. Maldita sea. Cruzaré la meta en primer lugar. Derrotaré al diablo en su propio terreno. La historia que estaba creando era frágil y los ataques eran constantes. No había tiempo que perder. La presencia oscura me pisaba los talones. ¿Es más? Eres el asino. El vivo de la secta. Lo veo en tus ojos. ¡No! ¡Te equivocaste, hombre! ¡Es Scratch! ¡No queda tiempo! No pasa ningún sitio. No puedo más. Solo quiero que se acabe. Es culpa mía. El lugar oscuro lleva demasiado tiempo en mi cabeza. Toda esta mierda miserable. A veces me olvido que me duele. Como si fuera normal estar así. Ha cambiado. No estoy en un lugar oscuro. Yo soy el lugar oscuro. El origen de todo. El recipiente. Somos lo mismo. Este lugar me hundía cada vez más. Me poseía. Me llenaba de oscuridad. Debía encontrar la salida antes de que fuera tarde. Otra vez. Aquí me puedo llevar esta luz. O activarla. Porque yo ya tengo una. Y por aquí, ¿qué me están diciendo las luces? Esto ya está hecho, ¿verdad? La flecha. A la flecha me... No. Yo creo que esto es otro bucle. Esto ya lo hemos visto. Esto es otro bucle. Vale. Si me llevo esta luz. O la activo. No sé si... La activo. Este bar no estaba abierto antes. Vale. Pues yo creo que va a ser por aquí. Vamos a entrar en el bar. Aquí hay unas escaleras. Subir por aquí. Llegar por esta zona. Entrar. Aquí hay una puerta. Y la idea es llegar. Aquí hay una puerta. Y la idea es llegar. Aquí hay una puerta. Y la idea es llegar. Aquí hay una puerta. Vale. A ver dónde nos ha enviado esto. Porque está claro que no... Sí. Sigue del mismo mapa. Pero está raro el mapa. O sea, me está mandando... A lugares muy raros. Hemos entrado desde... El nivel de la calle. Hemos bajado. Y ahora estamos muy altos. Te vuelve loco este mapa, ¿eh? Vamos a ir por aquí. Lo que no sé... Si me tengo que llevar esa luz. Sí. Sí, porque no hay más camino. ¿A qué? Por aquí. Y aquí están las escaleras. Ahora hay unas escaleras aquí a la izquierda. No sé si llevarme esto. A lo mejor me hace falta. Y las escaleras siguen estando ahí. Acabo de ver una cosa. ¿Por qué se marca esto? Es las escaleras para bajar. Vale. Pues por aquí. Mira. Esto se puede romper. Me atacan. Palabras. Las palabras secretas. ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! Me mató. A ver dónde es la última vez que grabó este... Claro, es que como no puedo grabar donde me dé la gana... A saber dónde ha grabado la última vez. ¿Y si está muerto? Vale, uff. Hay que empezar desde el principio. Llevo la luz. Menos esto lo haré rápido. ¡Vamos! ¡Vamos! No puedo... No. Iba a decir, quizá pueda pasar de ellos, pero no. No puedo. No puedo. No puedo. ¡Farlas! vale pues lo que voy a hacer es curarme un poquito antes de ir antes de enfrentarme a esto le dará un poquito de ventaja de eso lanzamengalas tengo una podría usar lanzabengalas ahí en ese punto están todos juntos puede que de una bengala mate a todos pero es mi última bengala no hay más no 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 ¿Qué es eso? ¿Ya? Hace la bengala tontamente Porque maté solo a uno No, 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 no Las escaleras y una puerta Ah, mira, puedo grabar También tengo bengalas Que ya hemos visto antes Que las bengalas están muy bien Son muy útiles No, 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 no No, no, no Estás perdido Alabras Alabras puede decir Alabras Me ataca Vuelve que Después me tengo que enfrentar a este Veía ya el hotel Ocean View Me estaba acercando Vale, supongo que tendré que entrar ahí Pero ¿Por qué hay otro camino por aquí? ¿A dónde lleva? Ah, ah, ah Aquí hay cosas Vale Munición ¿Por aquí? Nada Qué raro Ah, no Tiene que haber algo Flecha La flecha me está indicando De arriba Ah, aquí Otra palabra de poder Palabras de arma Vale Tengo relleno entero Aumenta la fuerza del retroceso De la escopeta de Alan Un 50% Muy bien Pero Alan no tiene escopeta Así que Ruleta Binda un 5% De probabilidad De no consumir munición Al disparar el revólver 5% Eso es poquísimo Aumenta el área de efecto De los proyectiles Del lanzamengalas Un 25% Esto está bien Aunque no tengo munición Del lanzamengalas Ahora mismo Pero está bien Espera, espera, espera Ah, espera Palabras de poder Otra vez Palabra de lámpara Ya tengo entero Restaura 10 puntos de salud Por cada segundo Al utilizar Intensificar linterna Contra las sombras hostiles Vale Eso está entero Ahora Ante los faros Otorga un 10% De posibilidad De aturdir a enemigos Con intensificar linterna Vale Golpe de suerte Otorga un 25% De probabilidades De volver a conseguir Una carga de linterna Al matar a un enemigo Este Es que cuando tengan los 3 Será que un 75% Y es bastante alto ¿Hay algo que haya que añadir aquí? Vale Para eso servía La luz Ahora me llevo la luz Y esto va a cambiar Las luces cambiaron A donde llevaba la puerta La sombra Esto es lo normal aquí Y hay que ponerla aquí ¿Y ahora qué? Volver a entrar Esto ha cambiado Uff Que lío Y aquí Vale ¿Me va a atacar? No lo sé ¿Me va a atacar? Creo que sí Es que quiero mirar Toda esta parte Eso está mal Esto está mal Dice que esto es la entrada Del hotel Y el mapa dice que no Ah Un código Prueba nuestro cóctel Nuestro nuevo cóctel Ocean View Pues ¿A qué? Vale Tengo dos lugares Donde puedo cambiar Donde puedo poner luz O quitar luz Para cambiar todo este sitio No sé si habrá que hacer Alguna combinación Esto me está apuntando Hasta A ver Esta flecha me apunta Para allá Luego hay una línea Una flecha Vale A ver ¿Qué pasa Si hago esto? La flecha sigue ahí Ah mira No están las palabras de poder Pero esa ya me la llevé ¿Verdad? Eso lo hice antes Desde allí arriba ¿Y aquí qué? ¿Y aquí qué? Vale Vale El menú me llamó la atención Vale El menú te llamó la atención A ver Vale Aquí pone Recuerda lo que dijo antes Pruebe nuestro nuevo cóctel Ocean View Pone Cóctel Ocean View 2550 Puede ser eso La clave de la puerta 2550 O A ver Primero es que ni siquiera he mirado Cuántos quígitos hay que pulsar 4 25 A ver No 2550 Sí Vale Yo creo Que me vendría bien No sé si ese Me lo he llevado ya o no Ah no No me lo llevé ¿Lo está haciendo? Ah Se ha ido Ahí Yo creo que lo está haciendo O no Soy yo que Vale Esto tiene que estar activado Puede ser que sea desde aquí arriba Puede ser Tiene que subir Activarlo desde aquí Me ha bajado No se puede hacer eso Pues no sé si es que ya lo he cogido Ya me lo he llevado Tiene que ser de otro sitio Puede ser que ya me lo haya llevado De todas formas no puedo No puedo llevármelo Y me quiero llevar Ah Quiero tener las cargas Ahí está Tengo tres cargas No 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 Esto casi completa un círculo. Tengo sin pillarle el truco a esto, ¿eh? Vale, vemos que hay pintado de amarillo, ahí pintado de amarillo como algunos semicírculos. Cuando lo junto, no sé si eso tendrá algo que ver. Por este lado también. Pues no sé cómo funciona esto, ¿eh? Vale. Voy a entrar ya en el hotel. ¿Por dónde voy? Mapa sin descubrir, vale. O sea, necesito el mapa del hotel. ¡Suscríbete al canal! Ah, llave de la habitación 665. Es que está en la habitación 665. Ah, pues sí, ya llegué. ¿Y qué hace...? Claro, es que la entrada estaba en alto. Encima del tejado. Por eso estamos en la sexta planta. Vale, llave de la habitación 665. En la habitación 665. Venga, dale. En la habitación no había nada salvo el proyector. Otro juego. ¿La película era un mensaje que debía reproducir? Pues sí, seguro. Y ahora me tengo que acercar y entrar ahí. No, no. No, no. 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 No, no, no. No, no, no. Soy Tom Sein. Bienvenido a la casa de Sein. ¿El poeta? ¿El buzo? ¿Te pareces a mí, combo de ponios? ¿Qué te parezcas a mí, hermoso diablo? El buzo fue uno de los mejores papeles de mi carrera. Soy director. Un prestigioso creador. Busco respuestas. ¿Por qué el regreso es tan importante que... Alan, siempre te metes en estos líos. Venga, vamos. Te pondré una copa. Tú y yo, Alan, estamos juntos en esto. Dos artistas en colaboración, ¿recuerdas? Creamos las llaves para tu fuga. Tu obra cumbre el regreso y, su complemento, mi película. Compartimos visiones irreales. Fundimos nuestras geniales mentes. Soñamos con nuestra trascendental obra. Aquí, en esta habitación. ¡Necesito el chasqueador! Es el regreso. Porque regresamos. Y así es como se produce la magia. Basta de tonterías. Alice está en peligro. Necesito otra escena del crimen para avanzar. En la torre del parlamento. Scratch está... Tu mujer está a salvo en el Nueva York real. Pero Scratch quiere acceder a ella mediante una superposición. El regreso es la clave para escapar del lugar oscuro. Debes hacerte con él antes que él. Hay una escena del crimen. Aquí, en el hotel. Deja que el flujo de tu escritura te guíe hasta allí. ¿Hola? Van a por nosotros. Si preguntan, no has estado aquí. Thomas Sein puso fin a nuestra conversación tras mostrarse paranoico. Me había dicho lo que necesitaba. En el hotel había otra escena del crimen que me conduciría a mi vía de escape. Debía escribir en esa dirección. De pronto me sobrevino una idea. Casi podía tocarla. Vale. Aquí hay otro eco. Este es el eco. Ah, no. No puedo mirarlo, ¿no? Tengo el mapa. Quizá este es el eco que me mostraba en el otro mapa. Pero bueno, sí que puedo cambiar de mapa realmente. Eh... ¿Dónde? Aquí hay un eco. Aquí hay otro. Pero esos dos no los he visto nunca. Aquí hay un contenedor que me lo he saltado. Pero bueno, vamos a... Hay veces de la radio de la policía me mantuvieron despierto toda la noche. Palabras entre las ondas. Un asesinato encuadrado en una obra sobre una secta asesina. ¿Cuántos niveles de una historia puedes soportar? Preguntó, observando intencionadamente a la cabra. Intuía la presencia de la secta de la palabra en todo esto. Y de su líder, Scratch. Se rumoreaba que era Alan Wake, el escritor desaparecido años antes. El hotel era el escenario perfecto para un relato de Casey. Iba por el buen camino. Yo empezaría por el vestíbulo de entrada. El vestíbulo creaba el ambiente. Por donde se habían presentado todos. La víctima, el asesino y el detective. Una idea clara como una visión. Me esperaría aquí. Vale, tenemos otro eco. Vamos primero aquí que... De tramas estaba vacío. Necesitaba otro borrador. Vuelta a la casilla de salida, pero más cerca. No está vacío. Tenemos esto, pero no podemos cambiar esta escena. Todavía. Vale, todo esto es lo que hemos hecho. De nuevo, la llamada misteriosa sabía cosas. Quería conocerme. El hotel Ocean View. Allí encontraría una salida. Thomas Zane no era poeta ni buzo. O eso afirmaba ahora. Era cineasta. Dijo que habíamos intentado escapar juntos. Mi manuscrito del regreso era la clave. Si Scratch consigue hacerse con el regreso, será él quien salga. Juego de sombras. Zane dijo que había otra escena del crimen oculta en el hotel. Allí escribiré mi camino. Una nueva historia de Casey. Una secuela de la anterior. El regreso de la secta asesina. Vale, íbamos por aquí. Ahora tenemos... Este eco. Ah, el mapa. Bien. Está este eco. Solo está la planta baja y la primera planta. Vamos a ver el eco. Así que tú eras el director de esta obra. Sí, yo mismo. Nuestra representación de la secta quedó maldita desde el ritual de preparación. La secta es una experiencia teatral inversiva. Ajá. Tendrás que explicarme lo que significa eso. Teatro inmersivo. Una obra en la que el público participa y se desarrolla por todo el hotel. La secta es un mito. La única copia del manuscrito se perdió y la obra se transmite de boca en boca entre las compañías de teatro. Cada compañía la representa solo una vez. Se cree que la obra tiene poderes especiales. Éramos como niños jugando a la ouija. Pero cuando invocas al diablo, él acude. El ritual de preparación. Y ya está. Prepáralo. Empieza por el principio. Vamos a ver. Debo mantener el interés. Darle una vuelta de tuerca. Una capa más. Una obra de teatro sobre la secta. Un giro sobrenatural. Una obra protagonizada por la secta real. Ahí está. Ritual de preparación. Se llevaban a cabo los preparativos para la obra teatral. Otra historia. Otra escena. Capa sobre capa. Una obra sobre una secta asesina imitada por una del mundo real. Una obra prohibida cobra vida sobre el escenario. La secta. Todo el mundo es invitado al ritual de preparación en el salón de baile. Pues ahí tenemos que ir. Al salón de baile. No, 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 no. El ascensor. Pamina, puedo subir. Se me ataca. No me ataca. Y me ataca. La oscuridad. ¡Vamos! ¡La espalda! Atacan todo. Venga, ya. La habitación del final del pasillo estaba cerrada. No parecía casual. La oscuridad. No, 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 no. No tengo tantas balas. Vale. 112. Aquí hay un símbolo. Y aquí... Papá se irá añadiendo cosas. Dice que aquí hay un contenedor. Aquí hay un eco. Vemos la oficina. A balas. No dice nada de la habitación 112. Dice la 111, pero no menciona la 112. Así que... Me da a mí que... Esa no se puede entrar. Aquí. Oficina. Ah, lugar para grabar. Me interesa. Voy a quitar... Quito la munición de escopeta, que no tengo escopeta. El lanza bengala. Bueno, esta bengala la voy a quitar también. El lanza bengala la voy a dejar. Por si acuerzo encuentro munición de bengala. La granada aturdidora también la quito. Y ya está. Lo dejo así. Grabo. Contenedor. Investigación. Creo que es por ahí. Aunque aquí pone escena final. Y no sé por dónde ir. A la salida. Esto ya lo he mirado antes. Entonces, ¿por qué sigue diciendo aquí investigación? Ah, por esto. Pero este ya lo leí. Vale. Puedo entrar en la 101 y en la 104. No podía entrar. Me faltaba algo. La llave. Le va a faltar. Otro símbolo. Cuidado que a lo mejor esos símbolos son importantes para después. Tampoco puedo entrar. La 104. Puerta cerrada. Puerta cerrada. ¿Por qué me marca que hay un eco por aquí? Marca que aquí hay unas escaleras. Pero no se puede llegar a las escaleras. No sé. No sé. No sé. Que suba en el ascensor. Y las escaleras se puedan acceder desde otra planta. Pero bueno, vamos a seguir, mira, otro símbolo Hay tres símbolos por ahora Cerrado por daños causados por el agua No pasar Pues no puedo llegar hasta ahí Acceso al pasaje elevado Por aquí Voy a subir en el ascensor, a ver Voy a grabar porque Si me matan no quiero volver a recoger Todos los objetos Ya está Ver el ascensor Y me lleva a la planta 6 ¿Cómo llego a la planta 2? Esta planta no tengo como mapa No sé qué hacer ¿Cómo llego a la planta 2? ¿Qué es lo que llego a la planta ¿Cómo llego a la planta 2? No sé si me muero a la planta 1 ¿Qué es lo que llego a la planta 1? No sé si me muero a la planta 2 ¿Qué es lo que llego a la planta 2? Ah, puede ser que haya que activar esto El fin de la historia La escena del crimen, qué horror Qué horror aguarda aquí Aquí no podía añadir otro elemento Vale, vale En preparación del espectáculo terrorífico Pero tengo que llegar antes Hasta aquí Hasta donde está, sí Tengo que llegar antes hasta donde está bloqueado Y ahí es donde puedo modificar la escena Aquí Mi relato cambiaba la realidad La sala de atrezo, la 104 Había cambiado a la habitación 225 Ah, por eso el mapa Dice Llevar a trezo a la habitación 225 Y entre paréntesis 104 Para usar luego en la obra del salón de baile Por eso tenemos Mandaba liada construyendo su propio hombre de mimbre Donde ellos serían sacrificados Vale Por eso tenemos el mapa De las plantas 1 y 2 No es que pueda acceder a las dos plantas Es que puedo Al modificar la escena Cambiamos de planta Por eso no se podía subir Ni bajar en el ascensor Ni a las escaleras Vale, y ahora tengo acceso A las habitaciones que estaban cerradas antes O todavía no 104 Sí, esta sí Vaño Vaño ¿Dónde he entrado? A ver. A ver, esto es un lío. Esto es un lío. Creo que ahora estoy en la primera planta, ¿no? Pero, si hago esto, y me meto por aquí, ahora estamos en la segunda planta. Aunque diga 104. Debía encontrar la llave. De la 101. Vale, yo entré por aquí, claro. Por eso te dice, hay una flecha aquí que dice a la primera planta. ¿Y ahora qué? Vale. 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 Así que, ¿te cuts un poco en el vestíbulo a como estaba antes? Esto ya está abierto Antes no estaba Ah, mira, ya estamos en la segunda planta 2-2-5, ahora sí No, 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 no ¿Cuántos hay? Vale, ese no Ese sí Me da tiempo a recargar No detendrás la historia No tienes ni idea No, 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 no Eres un precepta, mis palabras La historia te comerá vivo Estás en mi historia No me quedan tres balas Tres balas Voy a guardar No me quedan tres balas Ahora estoy aquí Puedo guardar Este no me ataca Este tampoco Vale, aquí hay una flecha La espalda ¡Ay! Bien Ah, pero no No, porque estos son No, sí, sí Munición de pistola Vale, esta flecha Apunta hacia aquí Y luego tengo otra Que apunta hacia aquí ¿Qué? ¿Me estás apuntando? ¿A dónde? ¿Qué? Ah, bueno Vale A dos, dos, tres Aparte de las flechas Que a lo mejor Hay unas palabras de poder aquí Pero quizá haya que cambiar Haya que cambiar de historia Para que aparezcan Oh Vale, a ver, ¿dónde? Aquí En la 225 donde puedo grabar A ver, munición de escopeta No, no la quiero Munición de lanzabengalas Esta sí, pero lo que voy a hacer es Cargar Así me lo quito del inventario Y ya tengo el lanzabengalas cargada ¿Qué más? Esto, el apósito, lo voy a dejar aquí Granadas aturdidoras Estas dos Tienen que ser buenas también No las he probado nunca Pero si las bengalas están bien Seguro que las granadas están bien Vale, a ver, sigamos La A224, a ver A223, excepto las flechas Este no me ataca A224 A224 Unición de escopeta Hay una caja Hay una caja ¿Dónde? Aquí Así ya Qué bien Vale, ahora voy a ir A la 219 Vamos a ver Aquí me puedo llevar esta luz y cambiará algo. Cambiará... a ver... Aquí, cambiará algo... la flecha. Eso sí me ataca. ¿Sí? No, este no. Pues no, no ha cambiado nada. Las flechas siguen ahí, pero no hay nada. Vale, lo que sí he visto que ha cambiado es que esta puerta antes no estaba. Entonces, esto es lo que cambia, ¿no? Ahí está. La puerta no está. Ahora sí está. Esta puerta no dice a dónde lleva. 2-0-2. Ah, aparece aquí. De aquí saltamos aquí. Ah, saltamos aquí. Entras por aquí y sales por aquí. Aquí está la sala de ensayo. Bien antes de la representación, donde empezó todo. Vale. No quiero cambiar nada porque quiero intentar entrar en la 2-5-6 y la 2-9. Supongo que el salón de baile irá al final. ¿Qué ha pasado? Ah, que no me podíamos ver. Algo hizo del juego. Algo raro hizo. Vale. Vale, 2-4-2-3. La 2-3 y 2-4 no están en el mapa, así que seguramente no se podrá entrar, ¿no? La 2-6 sí, pero aquí hay una línea de estas policiales. Nada. Sí, ahí hay algo. cerrada atrancada por fuera atrancada por fuera será por dentro ¿no? siguiendo la entrada iré a la 2.9 daré toda la vuelta y a ver si puedo entrar en la 2.6 por el otro lado 2.9 vale tengo necesito una llave para la 2.9 y aquí esto es el salón de baile que supongo que cambiará después o habrá que entrar después a ver 2.6 la llave de la 2.09 mira y esta se podrá abrir por aquí ahora por este lado sí bien la llave de la 2.09 que estaba en la esquina estaba por aquí y ya sabemos quién está adentro ¿no? el policía hola hola Alan ¿cómo va esa memoria? perdón tú eras es broma me la has colado vale antes de hablar con Tim nada vale vale acabo de recoger que el mapa no no creo que sea el mapa he recogido los lugares que hay que aquí hay palabras de poder una aquí otra aquí y otra aquí vale ¿y qué más? esto es lo mismo de antes ¿no? esto es lo mismo de siempre no puedo pasar vale hola Tim esto es muy acogedor oye en Braithfalls no se habla de otra cosa que de tu desaparición bueno de eso y de la fiesta del venado ¿fue aquí donde acabaste en 2010? ¿cómo sabes eso? soy el sheriff de Braithfalls o lo era vale ¿aún hay fiesta del venado? ¿aún hay fiesta del venado? oh sí y ha crecido muchísimo yo acabé aquí justo antes de que empezara anda yo igual ¿tienes alguna relación con Sarah Breaker? ¿tienes alguna relación con Sarah Breaker? era la sheriff de Braithfalls en 2010 sí es mi prima pedí que hicieran un retrato robot de Dor basado en mis sueños lo hice circular y Sarah lo reconoció de un antiguo caso de los 80 me trasladé allí para investigarlo y me hice sheriff cuando ella se fue al FBI ¿tienes un archivo sobre Dor? ¿y qué había en el archivo de Dor? no contenía mucha información un vecino llamado Warling Door desapareció cerca de Coldwell Lake hubo testigos que afirmaron que lo alcanzó un rayo y desapareció nunca encontré registros de ningún Warling Door en la ciudad ni en otra parte otro callejón sin salida y ya está lugar de interés aquí donde está Tim que me ayuda muchísimo descubriéndome cosas aquí hay algo obviamente puerta cerrada la habitación 101 esta no no sé dónde dónde podría conseguir la llave pero bueno vamos a ir primero a estos lugares salón de baile nueva escena y el escenario de una secuencia fundamental averiguar qué ha ocurrido en el salón de baile no parece que haya nada hay que modificar la secuencia y seguramente las palabras las palabras de poder que haya aquí aparecerán están ah no están ahí vale palabras de cosas esta es la primera vez ah porque tiene solo uno solo uno de cada mapa turístico marca en el mapa de Wake todos los recursos cercanos y los puntos de interés vale segundo bolsillo mágico amplía el inventario de Alan en una fila este me interesa o pilas añade una carga a la linterna de Alan también me interesa es que me interesan los tres por eso estas palabras de poder las palabras de cosas son raras porque son muy interesantes no sé no sé yo creo creo que la pila la pila el bolsillo mágico si fuera bueno mira es la última línea no queda una línea o dos líneas quedan si fuera la la detective sí pero Alan por ahora no necesita más vale voy a cambiar la trama sala de ensayos o esta escena final ¿qué parte es esta? salón de baile ah es esta salón de baile ritual de preparación el elenco se preparó para su actuación la calma que precede a la tormenta había cambiado la historia y con ella el lugar oscuro vale ¿de qué me sirve esto a mí ahora? calendario de la obra del 2023 martes 22 de octubre ensayo en la habitación 219 cambiado a la 202 jueves 24 de octubre ritual de preparación estreno recordad colocaos en posición no os quitéis las máscaras y actúad como dementes vale creo que lo importante es esto ensayo en la habitación 219 cambiado a la 202 ¿eso significa que tengo que ir a la habitación 202? sí investiga la sala de ensayo 219 cambia a la 202 eso era lo que había que hacer aquí y nada más así que ahora hay que ir a la 202 pero espera que ah puedo grabar aquí hay una llave llave de la 101 mira donde estaba la llave guardamos la caja la caja está aquí voy a quitar los analgésicos voy a quitar un apósito y voy a quitar la bengala y también quitaré la munición de escopeta vale tengo ya la llave de aquí de la 101 pero antes quiero ir aquí y aquí claro pero ahí nunca ha entrado no no puedo entrar este me ataca no no estos dos no no sé cómo entrar en esta parte supone que hay unas escaleras pero ¿desde dónde? vale voy a ir a este ¿de dónde? ¡Suscríbete! No puedo hacer nada. Ahora sí. Tiene que haber algo aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tiene que haber algo. Vale. Tenemos una flecha apuntando para allá. Aquí. Uf, casi no se ve. Palabra de guerra. Restaura un 25% de salud máxima al conseguir un impacto directo con el lanzabengala. Vale, pues ahora un 35. Y me faltaría saber qué es lo que están apuntando esas flechas. Esta flecha. No tengo ni idea. Algo en el mapa no aparece. Vale, aquí lo de la escena del salón de baile la he hecho. Ahora. Voy a ir aquí. Voy a grabar. Voy a bajar a la primera planta. Apareceré por aquí. Y abriré el asiento 1. No. No. Aquí. Voy a perder aquí. Ahora la 101, aquí. Listo. ¿Y qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Tiene que haber algo más que eso, ¿no? Tiene que haber algo más que eso. Bengalas, dice que hay bengalas. Sí, están ahí. No las puedo recoger porque está el inventario lleno, pero... A ver, punto de grabación. Este sitio estaba... En la oficina, aquí. Me ha vuelto a hacer lo mismo. Queda paralizado. Y no se puede mover. Menos mal que cuando cambias así y haces esto, vuelvo otra vez a caminar. Vale. Munición de escopeta para allá. Mira, un montón de munición de lanzabengalas. Vale, y ahora sí que me puedo llevar las bengalas. Si acaso me hacen falta... Si acaso me hacen falta... Alan Wake. Conozco las... Hola. Hola. ¿Qué va? Vale. No hay... Ni siquiera. No hay... Ni siquiera... No hay... Ni siquiera. Ni siquiera. sería a ver el tablero de tramas aquí sala de ensayos este está el salón de baile está ritual de preparación también está falta la escena final y no sé si habrá cambiado a ver a ver si la escena final sigue bloqueada o no sigue bloqueada la escena había cambiado pues no sé qué hacer dejarlo como estaba antes voy a la sala de ensayo esto no lo he hecho creo lo de la sala de ensayo dónde estaba aquí en la 202 tengo que volver a subir y y y y y y Esto sí lo hice, ¿no? A ver. No, no lo hice. Vale, vamos a ir a la sala de ensayos. Otra visión. Otra visión. Vale, esto es lo que hay que hacer. Este es el ritual para guiarte. ¿Por qué ambientar una obra en un hotel? ¿Por qué en este hotel? ¿El alquiler es barato? No. El Ocean View era perfecto. Dicen que está encantado. Hay historias raras de asesinatos, muertes y suicidios. En teoría, una secta de verdad llevó a cabo un ritual atroz para invocar. Algo en el salón de baile. ¿Hemos invocado a ese mismo ser? ¿Algo terrorífico? Era como si perteneciera a la obra, pero no era así. ¿Parezco un pirado o algo? No le busques explicaciones a la locura, chico. ¿Un hotel embrujado? Sí. Una buena metáfora. Vale. Efectuar la invocación en el salón de baile. Ahora hay que ir al salón de baile y... Aquí está, embrujado. Vale, y... ¿Va esto? Por aquí. Vale, es que hay que cambiar de esto, ¿verdad? La sala de ensayos hay que... Salón de baile. Tampoco. No, es la sala de ensayos. Embrujado. Vale, hay dos embrujados. Esta es una. Hay dos lugares donde había que activar lo de estar embrujado. Y el otro sería... Oye, ¿podría acceder ahora? Ay, mira, ese me ataca. Una. Las palabras. ¡Deja mis palabras! Vale, ¿algún otro? Ese no, ese tampoco. Creo que estos no me atacan. Vale, ¿por dónde iba? Iba a mirar si podía acceder ahora a esta parte central. Espera, no. Pues ahora el salón de baile. Me ha cansado este amor. ¿Se podía grabar? Aunque ya me lo acabo de grabar automáticamente, así que eso significa que va a pasar algo aquí. Pero bueno, yo lo grabo ahí. Y ahora... Ritual de preparación. Los actores usaron el fuego y abrieron la puerta de la verdadera secta. La puerta a la verdadera secta. Cambiar un elemento de la trama sin estar en la escena no es posible. No, porque no es aquí. Es en el salón de baile. El ritual oscuro en un hotel embrujado para invocar a la estrella. Se está haciendo realidad. Reconocí en el escenario mi sala de escritura. Temía pensar en las ideas que saldrían de ahí. La escena tenía lugar en esta habitación. ¿Qué bien montado tienes esto? ¿Y qué escena tenía lugar en esta habitación? A estos lo llamábamos la sala de la escritura. En la obra es donde el diablo reescribe la realidad cuando Dios duerme. El diablo era el papel estrella. Logré a alguien muy famoso para interpretarlo. Y se metió de lleno en el papel. Jamás se salió del personaje. Siempre con la máscara de la secta. Hasta tacharon su nombre en los pósteres. Ajá. ¿Y quién era esa celebridad misteriosa? A ver si adivino, Alan Wake. Ojalá lo supiera. Pero bajo las máscaras había más máscaras. Fuera quien fuese. Ocurrían cosas raras cuando estaba él. En el equipo decían en broma que contratamos al diablo para hacer de él mismo. Y Scratch el diablo. Nació para interpretar ese papel. En eso Casey tenía razón. Vale. Seguir el rastro del diablo. Encontrar la escena del crimen del hotel. Oh. Vale. Vale. Me atacáis, ¿no? Vosotros me atacáis. No, 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 no. Estás en un pistol. Vale, ¿cuál? Sí, este me ataca. Ya. Ese era el último. Venga. Vale. Puedo grabar. No, 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 no. También me atacan estos, ¿verdad? No. No. Vale, entonces. Aquí. Seguir el rastro del diablo. No sé a qué se refiere. El diablo. El diablo abría el paso y en su cráneo se agitaba la oscuridad. Diablo aquí. En todos aparece el diablo. Vale, tengo que ir a cada lugar y pulsar la escena del diablo. Espérate. No, 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 no. Salón de baile. El diablo. Y el diablo hizo lo que el diablo suele hacer. Mató a los actores, ¿no? Sí. El diablo por encima mató a los actores. No, 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 no. Y aquí termina. No. ¿Por aquí? Aquí sigue. Hasta aquí. ¿Por qué termina aquí? Esto es nuevo. Esta flecha de aquí es nueva. La flecha de aquí es la flecha de aquí. El vestíbulo también puedo... Aquí está. Vestíbulo puede usar... El diablo. El actor del diablo tenía su propio vestuario en el hotel. Era oscuro, pero la historia debía serlo. El rastro del diablo al subir estaba teñido de sangre. No sé si hay que subir por ahí. Pero todavía me quedo un par de sitios por visitar. Me queda visitar. El salón de baile está hecho. El vestíbulo está hecho. Falta la sala de ensayo. Y la escena final. La escena final está aquí, pero la sala de ensayo está arriba. Voy a ir arriba. Mierda. Gracias a tus palabras No te olvides de mis palabras Esta no es mi historia Mi historia es humildo Atratado Nunca he hecho Ahogarte No me dejan cargar Yo me los como La historia te comerá vivo Me voy a curar Listo Curación prácticamente completa Tengo balas Vale No tengo muchas pilas Ya puedo subir Pero eso lo haré después Vale Primero voy a ir arriba No, no, no Ya me volvió a pasar otra vez Y va muy rápido No, mira Ahí hay una Espera, espera, espera No Esa no Hay una de hace 6 minutos Y va demasiado rápido No le da tiempo A cargar las habitaciones Y te caes Esta es de hace 7 minutos Esta es más Más reciente Vale, entonces Tengo que hacer Tengo que hacer lo de las tramas Primero Balón de baile El diablo Esta escena era otra Ya que estoy aquí Voy a hacer la que tenía que haber hecho Por eso vine Era La de Aquí La sala de ensayos Que es aquí Esta hay que cambiarla Por El diablo Eran a la vez Los actores Los testigos Y las víctimas La masacre era Del Del qué Se corta ahí Es eso No era la escena Del crimen ritual Que yo buscaba No fue más Que el aperitivo Previo al primer plato Vale, ahora sí Y esta puerta No estaba antes Ah no, sí Está la puerta Que va a dar Abajo Claro Y ahora Desde aquí Desde aquí Voy a ir A donde Ah no, sí Todavía estoy arriba No, todavía estoy arriba No, esto salta de aquí Hasta este lado Es lo que hace Para bajar Es por eso Grabo constantemente Porque este juego Nunca se sabe Lo que va a pasar Vale, ahora sí No sé si ir primero A la escena final O primero La escena del vestíbulo Yo creo que la del vestíbulo Primero Vale, vestíbulo Del diablo Esto no parecía Una historia de terror Pero tenía que seguir adelante El rastro del diablo Al subir Estaba teñido De sangre Los dos que me atacan aquí Este no es Este tampoco No sé si habrá algo nuevo Algo que me pueda llevar Pilas Sobre todo No tengo mucho Grabo aquí Mejor Ahí están A ver Estas palabras Estas palabras Estas palabras Estas palabras Estas palabras Estas palabras Me voy a curar. Bien, voy a grabar. Y ahora voy a ir... No me atacan. No sé si debería hacer esto, pero bueno. Voy a ir aquí, a la escena final. Y voy a activar lo del diablo. El diablo abría el paso y en su cráneo se agitaba la oscuridad. Cuando cambie esto, ahora está libre, vale. Vale, pues yo creo que eso era lo último. Entrar ahí. Ahora quiero meterme por aquí. ¿Esto sube tanto? Eh, no será otro bucle. Aquí percibí que se formaba otra idea. Esto es un eco. ¿Dónde está el otro lado del eco? Ahí hay uno. ¿Y el otro? Ah, el otro. ¿Se había quedado en el hotel? Scratch. Si es que ese era el actor que hacía del diablo, se había quedado en el hotel. Al preguntar en recepción, me dieron una habitación. La 666. Había solicitado específicamente esa habitación. El diablo tenía sentido del humor. O no, en cualquier caso, tenía su gracia. Según el director, el actor no se había relacionado con el resto del elenco. Solo había aparecido para interpretar. Siempre metido en el papel. Vale, yo creo que esto es el final. La habitación 666. Entonces, creo que voy a entrar. Voy a entrar en la parte que se despejó antes. ¿Qué hay ahí? El diablo se paseó por el hotel y se llevó todo el lugar al infierno con él. Pues no. Este va a ser el final. En la 666 tiene que haber algo para entrar aquí. Este va a ser el final. ¿Qué pasa? No hay mapa No se puede entrar en ninguna habitación Excepto, supongo En la que yo estoy buscando 666 Es esta Scratch había estado aquí Podía sentir su presencia flotando en la estancia Estaba a punto de tener otra idea de muerte Ahora hablemos de la víctima La dama asesinada en el punto álgido de la obra La protagonista Fue un honor trabajar con ella Una gran dama, está claro Llegamos a conocernos muy bien Insistía en decir Que había visto el guión original de la obra Perdido hacía tanto Tuvo una relación con su misterioso escritor Su musa Eso era en la obra La musa ¿Se hospedaba en la habitación 108? ¿Dónde el asesinato? El decorado de la última escena A ver Llega el diablo Esa fuerza imparable Destrozando el hotel Escena tras escena Hecho con excepcional maestría Y solo para que él y su musa Se pudieran conocer Resulta que ya la conocía Solo se unió a la obra Para acceder a ella Para asesinarla Otra vez uno A correr ¡Mierda! ¿Y ahora por dónde? Debía alcanzar la luz A la luz Aquí Lo conseguí Lo conseguí La presencia oscura Había venido a por mí Atraída por la historia Que escribía Mientras se hacía más tenebrosa Voy a llevar Voy a grabar En el vestíbulo Era la víctima La escena final Transcurrió en la habitación 108 Vale Allá vamos Habitación 108 Vale Pero sigo sin poder entrar A no ser Escena final Que hay algo nuevo Clímax Ahí está Y en los demás Sí, también Vale, vale, vale Vamos a ir A hacer lo mismo Ya sé que se tarda más Pero Siento curiosidad A ver qué pasa Vale Vale Vestíbulo Vamos a ir Y activar Clímax aquí Tras el repugnante acto Había que limpiar El desastre Debía encontrar a la musa La víctima del asesinato Habitación 108 Vale, no Eso después Hay cosas aquí Mira Aquí hay Un eco Ya me he Arcado De ese detective Capullo Que no para De hacer preguntas Raras Y nos impide Hacer trabajo Policial serio Es nuestra oportunidad Para ganar puntos En las altas esferas Tendremos la vida resuelta Seremos parte de ellos Así se habla Me gusta Y también le gustará La fraternidad El club La palabra Nuestros amigos Con muchos nombres En mi opinión Ha sido un chalado Solitario Un yonki Hasta las trancas Con alguna droga De disepio Caso evidente Y sencillo Solo tenemos Que deshacernos De la evidencia De la habitación 108 En el callejón De siempre Tiraron el cadáver De la habitación 108 Donde estaba el cadáver Lo tiraron al callejón Vale Siguiente Sería Ir a Subir Al salón de baile Y A la sala de ensayo Me sigue diciendo Que aquí Hay algo interesante Unas palabras de poder Pero puedo llegar Desde aquí No Yo creo que puedo Llegar desde aquí Voy a tener que cambiar Este El vestíbulo Por el que estaba antes El del diablo Para poder subir Me sigue diciendo Que estoy aquí Yo creo que desde aquí No se puede acceder Si cambio No puedo hacer nada No porque Tengo que estar en el lugar Para cambiarlo Pues no es así Vale Lo dejo como estaba Y ahora sí Ah Otra vez No No se puede ir corriendo Es cuando carga De una Es cuando carga De una De una zona a otra No puedo ir rápido O sea Cuando sé que voy a cambiar De zona Lentito Para que le dé tiempo A cargar la zona nueva No 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 ahora tengo que ver otra vez lo de y y max creo que me puedo saltar el eco la trama cambiaba aspectos del mundo no me lo puedo saltar pero lo puedo ignorar lo puedo ignorar por completo creo que lo puedo ignorar vamos a ver si yo vuelvo el eco ya no está verdad y está no lo puedo saltar tengo que esperar qué rabia ya me he hartado de ese detective capullo que no para de hacer preguntas raras y nos impide hacer trabajo policial serio es nuestra oportunidad para ganar puntos en las altas esferas tendremos la vida resuelta seremos parte de ellos así se habla me gusta y también le gustará a la fraternidad el club la palabra nuestros amigos con muchos nombres en mi opinión ha sido un chalado solitario un yonki hasta las trancas con alguna droga de diseño caso evidente y sencillo solo tenemos que deshacernos de la evidencia de la habitación 108 en el callejón de siempre ya ahora que he cargado antes no había cargado las pisadas ahora que he cargado las pisadas creo que ya puedo ahora sí ya que estoy arriba ahora sí puedo grabar por si acaso no me quiero tragar otra vez el eco y ahora sería la sala de ensayo habitación 102 limax los aplausos vale esto sale de aquí esto es por aquí sale por este otro lado ahí hay algo no ha dicho nada te había marcado pero no ha dicho nada vale y ahora a la sala de ensayo o no la sala de ensayo no la el salón de baile clímax una vez finalizado el arte oscuro comenzó otra siniestra actuación esos polis corruptos harían que nadie relacionara nada con sus diabólicos amos ocultos en la oscuridad ya está ya está ah y no puedo salir pues lo voy a tener que dejar como estaba antes para poder salir este argumento crearía algo terrible en la historia pero lo pedía a gritos y ahora sigo sin saber cómo llegar hasta aquí rompiendo esto esto no se puede romper pues nada lo dejo simplemente voy a volver a bajar y ya terminamos la escena ahora cuidado y aquí por aquí por aquí a la escena final clímax el horrible final el escenario de un asesino ritual la escena había cambiado agua otra vez hay agua no no creo iba a decir que hay un enemigo final aquí hasta ahora la única que se ha enfrentado a enemigos finales ha sido la detective a la también para esto lo vimos en el vídeo anterior hay el disco claro es que se superponen las dos realidades perdidos en la orilla entre el bosque y el océano el búho y el venado reflejados en movimiento en su habitación él le hará daño a ella en la de ella el terminará atrapado la historia de él concluye la de ella no este es el ritual para guiarte tus amigos lo conocerán cuando te hayas ido que hago la puerta se puede abrir si se puede abrir esta era la escena del crimen había un disco en el fondo de la bañera bajo el cadáver sin duda tenía algún significado vale la escena del crimen ya lo hemos visto en el vídeo anterior hay como se llamaba esta mujer cintia hay no me acuerdo es la que se metió en la bañera y y sea bueno se ahogó no la ahogaron la mataron y ya hemos visto que tenía el disco debajo vamos a ver qué pasa otro paso estaba más cerca de casa más cerca que nunca eres tú la agente del FBI Sada Anderson estoy cerca lo noto me has ayudado a intuir la salida Jake sigue atrapado el chasqueador acaba conoces el chasqueador puede ayudarnos destruía la presencia oscura con él antes ayúdame encuéntralo tienes que dar con él puedo llevártelo necesito saber has introducido en la historia Alice está en peligro debo parar a scratch debo encontrar el regreso debo volver a mi apartamento escribo una historia para poder sobrevivir la iniciación es la única forma la historia la puedes hacer no pones intuición es mi hija es mi hija solo duró un instante como dos planetas en órbita Saga Anderson me ayudaba me ayudaba a profundizar cerca de escapar como fuera confiaba en ella torre del parlamento tenía que volver al apartamento al estudio hallar el manuscrito del regreso con un punto de marzo no 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 Gracias por ver el video.